Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Ha pegado con las pelotas del sandero antes de... Ha pegado con las pelotas del sandero antes de... Ha pegado con las pelotas del sandero antes de machucarla Esto es raro de ver Esto es chungo, ¿eh? Mira, mira Ha pegado con las pelotas del sandero Aquí ¡Pum! Cabe, mira, mira ¡Aaai, mira, mira! ¡Danos! ¡Era garolos! ¡Dónde está el borde! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!